Luego esto a YouTube y al sitio en Edmodo. Perfecto. Vamos a revisar rápidamente los temas de esta semana. Si ustedes se dieron cuenta, con la guía varió un poco el trabajo. Algunos quisieron de la guía, yo no sé cómo hicieron. Pero he variado porque hay algunos temas que ustedes desconocen. Pero podían haberlo revisado en el libro. Lamentablemente en el libro a veces hay explicaciones muy superficiales. Como que todo mundo ya conociera la química. Empezamos con la unidad 1, reacciones químicas de sus ecuaciones. Se denomina realmente en el libro. Ustedes tienen ya los módulos, las guías en sus manos. Perfecto. Para el trabajo respectivo, de aquí en adelante ustedes deben tener en sus manos la tabla periódica y calculadoras. Verá lo que estoy diciendo. Entonces necesitaré desde la próxima semana tabla periódica y calculadoras. Rápidamente informar que los elementos metálicos están en la parte izquierda. Estoy señalando con el puntero del mouse. En la parte media están los metaloides. Aquí otros metales. Perdón, en la parte media son metales de transición. Aquí están metaloides. En la parte derecha es que están casi de rojo. En este sitio son los no metales y al final los gases nobles o raros. Voy a repetir con el fin de que se den cuenta y puedan trabajar de lo que estamos empezando el día de hoy. Aquí estamos, grupos 1A y 1 y 2A. Estos son metales fuertes. Estos de en medio son metales de transición. Estos son metaloides. ¿Por qué se llaman metaloides? Porque son, a veces funcionan como metales y a veces como no metales. Estos de acá que están de verde son los no metales. Y al final los gases nobles o raros. Entonces debemos entender y conocer la tabla periódica. Correcto. Empezamos. En la masa atómica y número de abogado. Rápido. La masa atómica encontramos en la tabla periódica. Ya está calculada. No tenemos que inventarnos. Entonces, a veces dependiendo de la tabla periódica. Aquí está, por ejemplo, el número 12.0. Es masa calculada. Rápido. El cuento de definiciones. La masa atómica es un cálculo establecido con relación a una doceava parte del carbono 12. Ya. Es como tema. Pero ustedes tienen que saber. Acá, el ejemplo que tiene en el libro. La masa atómica está aquí abajo del signo del elemento. Ustedes en estas alturas, segundo nivel, ya deben conocer los signos y los elementos. Por lo menos de unos 80. Caso contrario, tendrán que estudiar. Porque esto es base para también las pruebas ser bachiller y cuando ingresen a las universidades. Bien. En la parte superior y a veces en la esquina está el número atómico. El número atómico indica el lugar donde ocupa en la tabla periódica. Por ejemplo, el 6. Aquí está el número 6. Aquí está el número 1. Aquí está el número 2. Etcétera. E indica algunas cosas que no vamos a mencionar para que no vaya a confundirse. Ya tenemos entonces la tabla periódica. El signo o símbolo del elemento. El lugar que ocupa en la tabla periódica. Pero lo que nos interesa para esta ocasión es la masa atómica. Esta masa ya está calculada. Con esto tenemos que manejar el número de abogadro. El número de abogadro, no abogado. Abogadro es un número cálculo establecido con matemática, física y física cuántica. Sobre todo para explicar cuánto realmente pesa un átomo. Húmase a pensar usted. En la película Los Avengers. Cuando era la última película, la última fase de Avengers y que viajaron al pasado. Recuerda que fueron a lo que ellos denominaban y se conoce actualmente como el micro universo o el universo cuántico. Viajaron a la idea de átomo. Nadie ha visto un átomo hasta el momento. Primera parte. Nadie. Solamente son cálculos matemáticos, físicos y modelos que explican la realidad. Por eso en esa película crearon hasta un ambiente medio especial. Con un fondo rojizo, otro fondo azuladizo, etc. Como que se tratase de la vida subatómica o el universo subatómico. Vea, explicación hasta científica. Entonces, abogadro hace un cálculo y llega a determinar este número. No tenemos que aquí hacer ese cálculo. Ya está calculado. Solamente saberlo. Es del 6.023 por 10 a las 23 unidades. Esto es lo que calculó. ¿Qué significa? Este número me ayudaría a calcular realmente la masa de un átomo. Porque un átomo no podemos pesarle, colocarle en una pez y que pese 12 gramos o que pese 81 gramos. No. Un átomo en nuestro, en este momento en su mano, en su mano, simplemente con frotarla. Ahí tenemos un poco de grasa. Ahí tenemos cientos de átomos. Ya ven. Y ustedes dicen, pero no me pesa nada. Esa es la realidad. ¿Sabe cuánto pesa? 6.023 por 10 a la 23. Es lo que pesa. Entonces, es el cálculo más real y más correctamente posible. Bien. Entonces, cada átomo de la tabla periódica puede tener una equivalencia, por ejemplo, el caso del carbono. Ahora bien, una mol. Ya vamos a ver. ¿Qué es una mol del carbono? Ya vamos a explicar. De qué hemos leído esto de aquí, para regresar un poquito más adelante. Tenemos, escribimos entonces el símbolo atómico. ¿De dónde sacamos? Nosotros no nos inventamos. De lo que ya pusieron los expertos. Por ejemplo, cogemos el carbono, podemos tomar el hidrógeno, podemos tomar el calcio, el potasio, el rubidio, el estroncio. Podemos tomar el yodo, el bromo, el criptón. Cualquiera de estos. Entonces, vamos a tomarlo aparte, el carbono, para ponerle como ejemplo. El carbono solito. Cuando ya entiendo esto, solo con escribir en química, aquí en la parte izquierda, está, dice, coeficiente. Esto se denomina coeficiente. Y esto indica el número de moles. Entonces, en química, entiéndase clarito. Este video también va a estar subido a YouTube y luego enlazado a Edmodo para que pueda revisarlo las veces que sean necesarias. En química, al escribir un signo, y no ponemos ningún número, sobre todo en la parte izquierda del elemento, aquí significa que estaría el número uno. Verá lo que estoy diciendo. Al no escribir nada, significa que está aquí el número uno. Y aquí, esta parte izquierda indica el número de moles, moles que tiene el elemento o el compuesto. Entonces, aquí como no está escrito nada, significa que hay una mol de qué? De átomos de carbono. Aquí está. Eso es lo que está en su libro. Y no le explica bien. Entonces, si no está escrito nada, es una mol. Si está escrito el dos, significa dos moles. Si está escrito tres, tres moles. Si está escrito cuatro, cuatro moles. Pero como no está escrito nada, esto significa una mol de carbono. Una mol, una mol, equivale a 6.023 por 10 a las 23 unidades. Siempre, siempre, una mol. Si es dos, ya será otro cálculo. Tenemos que hacer ese cálculo. Si es tres, mucho más. Pero si es una sola, es esto. Como no está escrito nada, esto significa es una mol, equivale a 6.023 por 10 a las 23 átomos de carbono. Y eso igual, ¿a qué significa? A 12.01 gramos de carbono. ¿Dónde está eso? Aquí. Porque eso está ya calculado. ¿Dónde me voy? A la tabla periódica. Eso es todo. Entonces, al escribir un símbolo, vamos a suponer acá. Ahora, cojo la tabla periódica del hidrógeno. El hidrógeno escribo y solamente escribo el símbolo. Significa que es una mol y una mol es 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Y cuánto masa tiene? 1,0079 según esta tabla periódica. Eso es todo. Y así la podemos hacer con todos y cada uno de los elementos. Entonces, como ejemplo, ya le escribí yo el símbolo en química. Aquí no hay nada al lado. Significa que es una mol, 6.023 átomos. Pero, como es del hidrógeno, es un gramo. 1.0 tal. Muchas veces nosotros utilizamos como buenos ecuatorianos el redondeo. Entonces, un gramo. Cuando los profesores le dan cálculos, el profesor es el encargado de dar estos, estas masas. Porque cada estudiante, si cogiera de cada, de cada tabla periódica, varían con algunas. Porque en algunas cogen 2, 3, 4 decimales y otros solamente 1 o simplemente en entero. Para que me entienda. Otro ejemplo, el calcio. Como aquí estaría el 1, es una mol. ¿Cuánto equivale? 6.023 por 10 de la 23. Pero, si voy a la tabla periódica, ahí estará 40 gramos. El oxígeno. Aquí está el 1. Una mol. 6.023 por 10 de la 23. 16 gramos. El azufre. Aquí no hay nada escrito. Significa que hay una mol. Que es 6.023 por 10 de la 23. Pero, en la tabla periódica está 32 gramos. Eso es todo. Esa es la relación que está. Y en su libro. Que coloca que a veces no se entendía por qué, de dónde sale una mol. Entonces, cuando es una mol, siempre será 6.023. Como es un solo elemento, se habla de átomos. Ejercicio. Ahora sí transformar. Si tenemos 3 moles de calcio. Miren. Ya me está diciendo. Aquí del calcio va a estar 3. 3. Si tenemos 3 moles de calcio. ¿Cuántos gramos de calcio tenemos? Entonces, hacemos la relación. Empezamos con lo que conocemos. 1 mol es 6.023 por 10 de la 23 átomos. Y 40 gramos. ¿En qué me está preguntando? Primero tenemos 3 moles. ¿Y en qué me está preguntando? En gramos. Cuando me pregunten gramos, este 6.023 no voy a utilizarlo. Entonces, le dejo a un ladito. Solamente voy a utilizar esto. Estoy señalando con el puntero. 1 mol. Y esto de 40 gramos. Y lo más sencillo para un químico es aplicar reglas de 3. O para algunos que de pronto dicen para él es fácil que viene a ser una acumulación en este caso con los factores de conversión. Pero reglas de 3 utilizamos los químicos y es fácil. Entonces, la relación es la siguiente. 1 mol equivale a 40 gramos. ¿Cuántas me dice que calcule? 3. Este número, dependiendo de lo que me dan, tengo que colocar no en cualquier lado, sino bajo las moles. Si me dieran en gramos para calcular en moles, pongo bajo los gramos. Entonces, tengo que colocar datos y aplicar el ejercicio correctamente, no donde yo quiera. Entonces, si aplicamos regla de 3, en la regla de 3 los extremos se multiplican y el sobrante divide. Entonces, pongo mol sobre moles, 40 gramos y aquí queda X que significa que es lo que voy a investigar. Entonces, los extremos en este caso, 3 moles por 40 gramos y el que queda solito divide. Los extremos tienen que multiplicarse y el que sobra divide. Ejemplo, aquí está sencillo. 3 moles por 40 y dividido para 1 mol. Moles con moles desaparecen y queda en gramos. Así de sencillo. Imagínense que quede moles y acá abajo gramos. Entonces, el ejercicio está mal. Todo tiene que ser en forma clara, concisa, correcta y en procesos lógicos. Por eso decía, no sé, que hicieron algunos para hacer los cálculos que pedían en el ejercicio. Son 120 gramos como respuesta. ¿Por qué? 3 por 4, 12. Más del 0, 120. Aquí es cuando utilizamos calculadoras. Ya está. Reitero. ¿Cuál es la base fundamental? Es esta relación que hemos comenzado a entablar. Ustedes en su cuaderno pueden comenzar a jugar con las relaciones, con algunos de los elementos químicos que tiene. Por el tiempo, pues no podemos hacerlo en este instante. Otro ejemplo que tienen ahí en su libro, sacado el libro. Dice, encontremos cuánto equivale 2.5 moles de oxígeno en átomos. Vea, entonces ya me está poniendo aquí oxígeno, ya me está diciendo 2.5. Pero el dato fundamental, una mol 6.0, me pide en átomos ya, no en gramos, en átomos. Tengo que utilizar este número. Perfecto. Veamos qué nos pone el libro. Paso 1, 2.5 moles de oxígeno. Paso 2, una mol es igual a 6.023, correcto. Aquí le han hecho directo, no como regla de 3. Pero ahí está. Este, el planteamiento debería ser, una mol, este 6.023, por 10 de la 23 átomos. 2.5, ¿cuánto? El 2.5 que multiplica a 6.2 y sobre una mol. ¿Y en qué me va a dar en átomos? Hago los procesos respectivos. Aquí, como digo, en el libro le ponen así directamente. Haga usted la regla de 3, así con esto, moles, moles. Y aquí no sería gramos, sino átomos. Y realiza el proceso que está aquí. Utiliza la calculadora y le va a dar el cálculo respectivo. Bien. La respuesta ha sido 1.5 por 10 a la 24 átomos. Porque ya lo hizo en la calculadora. Aquí está otro. Calculemos cuánto equivale 1,15 por 10 a la 22 átomos de carbono y moles. Entonces, ¿qué tengo como dato fundamental? Que una mol, una mol es 6.023 por 10 a la 23. Entonces, hago la regla de 3 o la situación. Aquí ya le hacen directamente 1.15 por una mol sobre 6.02. Átomos con átomos se va y se multiplica esto. Y el resultado divide para 6.02 por 10 a la 23. Y ha salido a 0.02 moles. Revisar muy bien en su libro y su cuaderno. Porque no tenemos tiempo para hacerlo más. Nos queda realmente 5 minutos para la siguiente explicación. La base es esta. Esto. Cuando tengo solo 1 mol es esto. Siempre será 6.023. Lo que varía son los gramos de cada elemento. Bien. La segunda parte ya subimos esto. Ya es masa molecular y abogadro. El número de abogadro no va a variar. Será el mismo. Pero ahora van a variar las cosas. ¿Por qué? Porque ya va a ser compuesto. Por ejemplo, aquí he sacado de su libro mismo. Tenemos molécula. Porque ya no es un solo elemento. La molécula está unida. CH3, COOH. Para sacar los datos necesito primero aparte sacar cuántos elementos. Ahí tengo. Reconozco que hay carbono, que hay hidrógeno y nada más. Ah, y el oxígeno. Entonces tengo tres elementos diferentes. He sacado aparte. Carbono. Aquí está carbono, carbono. Hidrógeno aquí y acá. Y oxígeno estos dos. Entonces he sacado aparte. Ahora, tengo que contar las veces que está cada uno. ¿Cómo cuento yo las veces? Necesito ver el subíndice. El subíndice es el numerito que está abajo de cada elemento. E indica las veces que se repite este elemento ahí. Este le multiplica al de acá arriba. Pero si no hay ningún elemento, solamente se suman en tres. Por ejemplo, este carbono con este carbono significa que hay dos carbonos. Es uno y uno. Uno más uno, dos carbonos. El hidrógeno tiene tres más uno, serían cuatro. Entonces tres más uno, cuatro hidrógenos. Y el oxígeno uno más uno, dos. Primero saqué los elementos. Y luego verifico que, qué números, qué subíndices tienen para ver qué cantidad de elementos son. Veamos más abajo. Entonces lo que acabé de mencionar, el carbono están dos. Dos, el hidrógeno cuatro y el oxígeno dos. Hasta ahí tengo recién el número de elementos que forman este compuesto. En los ejercicios que les enviaré o que les desarrollaré el día de hoy, van a ser más sencillos. Porque estas son fórmulas de compuestos químicos orgánicos que son un poco más complejos. Inorgánicos. Vamos acá. ¿Cómo se calcula la masa molecular? ¿Se acuerdan cuál era la masa atómica? La masa atómica está aquí en la tabla periódica. Aquí. Vea. Ya está calculado. Tiene cada elemento. Aquí está en la parte superior. Exacto. Entonces, es la masa atómica. Pero como ya están unidos con otros, necesito sumar toda esa cantidad de gramos para saber la masa del compuesto. Y vamos, como lo que decíamos allá. Con el ejemplo que también tiene en su libro. Tiene el H2SO4. Es del ácido sulfúrico. O el tetraoxosulfato 6 de dihidrógeno. Sería la otra nomenclatura. Entonces, así tienen que ya manejarlo ustedes. Esto es un todo. Este es un todo. Ya no es elemento por elemento. Cuando están solitos, es elemento por elemento. Aquí este es un todo. Este es el compuesto. Les pregunto a ustedes. Ustedes vayan pensando. Todos. Sin, sin, siquiera, este, quitarle a uno. ¿Qué número estaría aquí? Si no hay nada, ya saben que es el uno. Entonces, todo este H2SO4, que es el todo, que es el ácido sulfúrico. Tiene un amol. Todo el ácido. No solo el ácido. Un amol. Entonces, aquí está esa amol como una molécula. ¿Cuántos, ahora sí, cuántos átomos tiene cada, cada uno de los elementos químicos? Veo aquí abajo el subíndice, dos. Ya saben que si no hay escrito nada, es el uno. El subíndice está acá. El azufre tiene uno. Y el oxígeno tiene cuatro. Es sacado aparte. Ahora, ¿qué hago con eso? Voy a ponerles un ejemplo más sencillo. Primero, sigue siendo entonces, si hablamos de un amol, cuando sea siempre un amol, será 6.023 por 10 a las 23 unidades. Como es una molécula, entonces, 6.023 por 10 a las 23, moléculas. Cuando hablábamos acá en elementos que estaban solitos, 6.023 por 10, átomos, átomos, como está solito. Pero acá, como está ya unido, ya cambia aquí el nombre. Ya no sería átomos, sino moléculas. Eso es todo. Entonces, aquí está H2O. Todo este está unido. Veo aquí en la parte izquierda, con lo que estoy señalando el puntero del ratón, no hay ningún número. Sería el uno. Entonces, sería una mol. Una mol que equivale a 6.023 por 10 a las 23, molécula de, ¿de qué? De agua. H2O es agua. Ahora, ¿qué hicimos en la primera parte? Aparte, sacamos cuántos elementos tiene. ¿Cuántas veces se repite? Hidrógeno, oxígeno, son los dos únicos elementos. ¿Cuántos del hidrógeno? Dos. El oxígeno, si no está escrito nada, es el uno. ¿Por cuánto? Por, multiplico. ¿Cuánto, cuánto pesa el hidrógeno solito? Voy a la tabla periódica. Y tengo que pesa 1.07079. Pero para no hacerme problema, el profesor dice, le voy a dejar solo en uno. Entonces, mire de dónde saco. Por 1. Vea, aquí estoy yendo paso a paso. Por un gramo. El oxígeno, 1 por, depende de cuántas las periódicas, está 15.9999. Es de 70 y no sé cuánto. Entonces, 16. Entonces, el oxígeno aquí es 1 por 16. Hago el proceso. 2 por 1, 2 gramos. ¿Cuántos gramos ha estado aquí en esta molécula? El hidrógeno, 2. El oxígeno, 1 por 16, 16 gramos. Vea, de dónde saca. Le estoy explicando de dónde sale. Ya tengo resultados de cada elemento que forma parte de este compuesto. Si me preguntan, el hidrógeno, ¿cuántos gramos tiene en el agua? 2. El oxígeno, ¿cuántos gramos ha tenido? 16. ¿Y cuánto pesa totalmente esa molécula de agua? Sumo. Al final sumo. Aquí multiplique, aquí final sumo. 16 más 2, 18 gramos. Entonces, todo esto es lo que debemos calcular de cada molécula. ¿Cuántos gramos ha tenido la molécula? Hago todo el proceso. ¿Cómo está el número 1? Bueno, ya nos queda pocos minutos. ¿1 mol de agua? 1 mol, porque está el número aquí. Tiene 18 gramos, porque ya calculé. No puedo ponerle 2 ni 16, peor 1. ¿De dónde salió? Gramos. O también se les utiliza como UMAS, unidades de masa atómica, que van a ver ya en todos los libros y en internet. Entonces, gramos UMAS. ¿De dónde salieron las UMAS? De la suma total de los gramos. Vía como hice, paso a paso. Esto es igual a 6.023 por 10 de la 23 moléculas de agua. ¿Por qué esto? Porque es una sola mol. O sea, aquí está la relación. Una mol, 18 gramos, 6.023 por 10 de la 23 moléculas. Eso es todo. Recién ahí he sacado la masa molecular y su relación con el número de abogado. Estaba eso en el ejercicio que ha puesto alguno de los compañeros que elaboró la guía. Por eso no les había, le había sacado eso. Ahora sí ya pueden hacer el cálculo. Aquí tenemos otros ejercicios que están haciendo eso mismo. Aquí está el carbonato de calcio. El calcio tiene 40 gramos. El carbono 12 gramos. Aquí le han puesto con todo, 0.1. Y el oxígeno que ya ha multiplicado. 3 por 16, 48 gramos. Sumamos esto y total ha tenido 100,01 gramos. El total del carbonato de calcio, etc. Esos realizan los cálculos como estaba explicado con el otro ejercicio. Si que quiere en número de moles, si que quiere en número de moléculas o en gramos. Pero primero tenemos que calcular la masa total del compuesto. Bien, para cada clase, después de clase, se les dejará un ejercicio o dos ejercicios. O preguntas para que resuelvan. Ustedes tienen que resolver en casa y enviar a Edmodo como tarea de clase, el máximo hasta el siguiente día. Es decir, pueden hacerlo hoy y máximo enviar hasta mañana o enviarlo hoy. Es más, después de clase a la tarde, porque tengo clases hasta la una de la tarde. Pues abriré el sitio para que ustedes envíen cada uno nuevamente su trabajo de clase. ¿Cuál es el trabajo? Pueden copiarlo, pueden tomar la fotografía, como sea ustedes, igual va a estar el video. Pueden copiar ahorita. Determinar el número de moles, masa molecular y número de moléculas que tiene el siguiente compuesto. ¿Cuál es el compuesto? HCLO. Ya le, ni siquiera tienen que revisar la tabla periódica porque yo mismo le estoy dando aquí los gramos. Para el hidrógeno, un gramo. Para el cloro, 35,45 gramos. Y para el oxígeno, 16 gramos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces repite cada uno y hacer todo el proceso que estaba como el ejemplo del agua? Y elaborar esta secuencia. Esto es lo que estoy pidiendo como ejercicio total el día de hoy. Nada más. Para la siguiente clase, revisar la guía que se necesita, calculadora y tabla periódica. Voy a aprovechar unos segunditos para revisar rápidamente igual la guía. La guía de la próxima. Miren, esta semana estaba el número 4. Yo les puse en el aula virtual o la situación de trabajo. Solo realizar hasta la pregunta 3. Esto de acá no. Porque ahora sí podía hacer esto. Pero no les mando esto, sino el ejercicio sencillo que les estoy enviando ahorita. La próxima semana necesitamos composición porcentual. Y para esto necesito que esté bien entendido el cálculo de la masa, de la masa atómica y de la masa molecular. Especialmente cómo se calcula la masa molecular. Caso contrario, tendríamos problemas. Les calculo la composición porcentual. Esto de aquí no les voy a enviar todavía porque no estaría. Calcula los siguientes porcentajes. No. Más bien voy a mandar otras preguntas. ¿Cuáles? Las preguntas que van a realizar ustedes. ¿Cuál es la utilidad de la vida de la composición porcentual? Esto sí podía haber ahí. Veamos. Ya les enviaré unas preguntas respectivas para esta semana porque sí se necesita hacer ejercicios y explicarles, como les dice ahora, para que realicen bien el cálculo porcentual. Entonces, esto todavía no va a hacerlo. Ya el fin de semana enviaré o más tardar el día viernes. ¿Qué realmente tienen que hacer? ¿Verdad? Perfecto. Más bien lo que podría hacer es crear el video relacionado y hacer un resumen. Sí. Con eso estaríamos claros. Sí. Ver el video y hacer el resumen. Esa sería la actividad para la próxima semana. No estos cálculos porque tendrían un poquito de inconvenientes, sobre todo de composición porcentual que tenemos que trabajar la próxima semana. Con esto detengo ya. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quiénes llegaron tarde para ponerles en la lista? Castro, le dicen. Señor Castro, sí, aquí está con falta. ¿Quién más? Muchas gracias. No, no escuché a nadie más. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Tienen que revisar un poco. Pero les he explicado lo más sencillo posible para que puedan entender ahora sí lo que está en el libro. Como se dieron cuenta en el libro, les ponen como que ya supiera mucho ustedes. Y se pasan pasos sencillos. Sin más ni más, tienen que ir a otra clase. Les dejaré entonces hasta la próxima semana. Se cuidan y no se olviden. La tarea que envié el día de hoy. Hasta máximo mañana. Y para la próxima semana, el resumen del video. Resumen. Que será subido hasta máximo, hasta el día martes. Un gusto, pasen bien. Un buen día. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dicen. En las actividades a desarrollar se dice responder las siguientes preguntas. ¿A ver lo que no escucha? No hagan eso porque no van a poder cómo hacer esos cálculos. No, no, dice responder, dice las siguientes preguntas, dice. Sí, pero ahí está. ¿Sabe lo que va a ser parcentual? ¿Cómo le utiliza? Si no sabe ni cómo calcular, entonces ¿cómo me podría responder? Por eso es solamente hacer resumen del video. Perfecto. Ok, un gusto. Que pasen buenitos. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Liss. Gracias.